Bueno, estamos aquí con Eliberto en Palacios. Muy buen día, Eliberto. Muy buenos días, Don Gerson. ¿Qué nos viene a presentar hoy? Bueno, hoy queremos desearle un feliz cumpleaños a Atlético Nacional en su cumpleaños número 72 y bueno, que sean muchos años más de grandeza. Muchas gracias, Eliberto. Iberde, feliz cumpleaños. Espero seguirte acompañando por muchos años más y que nos sigas dando todas las alegrías que nos das. A mi amado Atlético Nacional, al Rey de Copas, al equipo de mis amores, en su cumpleaños, que mi Dios lo mantenga con esa paz, con esa bondad, con esa categoría. Feliz cumpleaños al Atlético Nacional, 72 años llenos de alegrías y pasiones que sigan cumpliendo muchos más. Nacional, feliz cumpleaños. Gracias por tantas alegrías, por tantas glorias. ¡No vamos, Nacional! Quiero desearle de todo corazón a esta gran institución, a esta institución que siempre llevo y llevaré en mi corazón un feliz cumpleaños en sus 72 años. Que siga creciendo, que siga logrando muchas cosas y muchos éxitos más para que siga siendo la institución grande que es feliz cumpleaños Atlético Nacional. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Nacional en sus 72 años, por traernos alegría a todos los hinchas. Felicitaciones al equipo más grande de Colombia, al club Atlético Nacional en sus 72 años. Grande verlo. Quiero darle una felicitación, un saludo muy especial al Atlético Nacional en sus 72 años. Yo soy orgulloso de haber hecho parte de esta gran institución y de haber pasado por aquí. Es un gran abrazo. Felicitaciones a todos. ¡Feliz cumpleaños, gente!